Continuamos nosotros con este taller y en la sesión pasada, y vamos a cerrar esta parte, hablábamos de lo fantástico. Para ir apuntando ya en esta quinta sesión hacia lo que es la palabra, el lenguaje y la creación y el cierre de este momento teórico. Momento teórico que a mí como escritor me tiene que llevar a crear. ¿Qué es lo fantástico? decíamos. Una primera premisa nos diría que lo fantástico implica el cuestionamiento de lo real. Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta. Cuando yo comienzo a trabajar lo fantástico estoy cuestionando la realidad. Es decir, el encuentro de lo real y lo ficticio. Y los veo o los debo ver como dos espacios que se correlacionan. Y uno irrumpe desde el otro, fracturando, quebrando su tranquilidad, perturbándolo. Cuando se produce la presencia de lo otro, es decir, cuando aparece lo alterno. Al transgredir el límite de esos espacios y un ámbito irrumpe abruptamente en el otro, por una resquebrajadura, por esa fisura, estamos ante la presencia de lo fantástico. Y lo fantástico, dice Roger Cayoan, es la manifestación de un escándalo. Una irrupción insólita, imprevista, insoportable en el mundo real. Nosotros diríamos que es increíble, indefinida, algo que no puede pasar o no debe haber pasado, por lo sorprendente. Es aquello que también se define como ficción pura. Adolfo B. Casares, hemos citado este libro, en el prólogo que escribió para esta antología y relato fantástico, habla de ficciones fantásticas, que están en todas las literaturas del mundo, incluida la Biblia. En los textos homéricos, en las mil y una noches, la literatura pareciera tomar conciencia de su dualidad y explora otros ámbitos, en apariencia desconocidos. Y ojo con esto, en lo fantástico está lo inexplicable, lo que se aborda a lo otro y no tiene una razón de ser, lo que no tiene una lógica precisa. A veces en lo fantástico está lo sobrenatural, lo monstruoso, lo alterno, lo misterioso, lo desconocido y lo impredecible. En ocasiones, aquello que causa cierto temor. A veces es una poética de la noche, con lo que significan los temores de la noche, con la vigilia, es decir, con lo espectral, con los espantos, con las brujas que se reúnen, con vampiros y hombres lobos, con la locura y el mal. Las distintas categorías de lo fantástico, de lo extraño, incluso de lo maravilloso, que es mirabilia, aquello que sorprende ante la mirada, aquello que no conoce leyes naturales, sino leyes sobrenaturales. Aquello que puede llevar a la escenificación del mal, de la escenificación de fantasmas y aparecidos, de duendes, vampiros, brujas, supersticiones, hechiceros. Aquello que desata el miedo, que transgrede cualquier realidad y que establece las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Y en lo desconocido está el terror, en ocasiones el horror. Allí está la literatura fantástica, que es una metáfora, a fin de cuentas, del pensamiento humano. Una metáfora de lo que el ser humano a veces esconde, de lo que el ser humano tiene y lleva en su interior. Y por eso hablábamos que eso lo va a mostrar a partir de la palabra, el lenguaje y la creación. Y lo va a mostrar en esos géneros de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. En esos géneros que son permeables. En esos géneros que son, que se cruzan, que son proteicos. Que se alimentan de muchísimos otros géneros, pero que el alimento mayor viene dado a partir de la palabra que tenemos rato mencionándola. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es la esencia del ser humano. La palabra representa al sujeto desde su nacimiento, al poeta, al escritor y a la escritora. Todos nos asumimos desde la palabra. Y la palabra nos permite crear los mundos alternos. Los mundos que nosotros habitamos, nuestro contexto, en la realidad. Y los mundos que habitamos en el texto, es decir, en la ficción. La palabra es lo que nos va a establecer, además, un imaginario. En la antigüedad egipcia, el dios de la palabra era Thoth, a quien se tenía como mensajero de Ra, que era el dios de la sabiduría. El señor de las palabras divinas. La cultura grecorromana hablará de Hermes Trimellisto, o el tres veces grande, que era el mensajero de los dioses. En la Roma antigua, era Ayus Locutius, el dios de la palabra. Zaratustra habla de Aura Mazda, o Aura Mazda, es decir, de Hormuz, el señor sabio que crea el mundo por medio de la palabra. Y la diosa hindú, Bak, es la diosa de la palabra. Y con su poder, abarca todo lo creado. Es decir, todo lo tiene la palabra. Todo está en la palabra. Y nosotros, como escritores, nos estamos estableciendo como creadores a partir de la palabra. Es decir, nosotros somos una especie de dioses de la creación. Y hago el gesto de las comillas con lo de dioses, porque estamos creando universos, porque estamos creando géneros, más allá del género que nosotros creamos o quisiéramos crear o desarrollar. Interpretar ese mundo, ese texto, ese contexto me va a permitir a mí crear en lo que yo creo, en lo que yo establezco. El logos de la palabra, el logos, la razón, me va a establecer a mí un conocimiento y un conocimiento universal, infinito. Pero lo han sostenido distintos filósofos. El conocimiento en algún momento tendrá fin. La imaginación no. La imaginación es infinita. La imaginación se va a extender. Y a partir de allí es que el escritor debe reconocerse y comenzar a abordar perfectamente lo que es su escritura. Puedo hablar de la creación del mundo como lo hace el Génesis bíblico, que lo establece a partir de la palabra. La palabra, dice el Génesis bíblico, al principio era Dios y Dios era el verbo y el verbo es la palabra. En el Pentecostés, en el día del Pentecostés, la palabra se le da a los apóstoles. Pero la palabra también se le quita al ser humano en Babel por su soberbia, por querer construir aquella inmensa torre que llegara al cielo en donde habitaba Dios. Sin embargo, la misma idea de Dios que le dio la palabra al ser humano nos lleva con Nix a pensar en la existencia de Dios. Si Dios existe o no existe, recuerden que Nix habló de la muerte de Dios y que hay quienes hayan escrito sobre el deicidio. El mismo Nix habla de un deicidio. El loco asesina a Dios y si Dios no existe, entonces la palabra no existe. Entonces, ¿cómo me establezco yo como escritor? Soy un Dios de la palabra, pero un Dios huérfano. Es un Dios que estoy creando todo un universo verbal, un universo poético, ensayístico, narrativo, dramatúrgico o filosófico a partir de la palabra. Esto se profundiza más en los siglos más recientes porque la palabra va a sufrir las necesarias transformaciones que el pensamiento humano vaya carriendo. Y el pensamiento humano se va a mostrar a partir de distintas formas de escritura, de esos géneros que van a ser permeables. La filosofía no puede ser la misma hoy en día luego de dos guerras mundiales, luego de estar viviendo hoy día distintas confrontaciones en el mundo y distintas revoluciones también. Luego de la creación de bombas atómicas para destruir el ser humano, el pensamiento humano y el imaginario humano no puede ser el mismo. Pareciera que durante el siglo XX el ser humano llegó al clímax de su morbo destructivo con inventos como la bomba de hidrógeno, la solo matagente o la bomba atómica que ha sido probada en distintas partes. ¿Por qué no puedo crear y por qué no puedo hacer lo mismo? Porque la cicatriz se la lleva la sociedad o el ser humano, la cultura humana. Porque tenemos los moretones todavía de esos momentos duros que hemos vivido como sociedad. Porque tenemos aquello que Pitágoras y Anaxágoras hablaban del nus, es decir, del conocimiento que nos permiten a nosotros establecer una relación en lo infinito y lo continuo entre la escritura. Y la escritura que se va a desglosar en la poesía, en el cuento, en la novela, que a la larga no deben ser más que el vínculo que une a Dios con el ser humano. Porque a partir de esa escritura nosotros nos conseguimos, nosotros como escritores y nosotros los humanos nos vamos consiguiendo con las divinidades. La escritura no es más que aquellas partículas o no resulta ser más que aquellas partículas que en un momento determinado, Pitágoras o Diógenes, la hercios, llegaron a mencionar. Es decir, el conocimiento, el nus, eso que hablaba el Génesis Biblio de que al principio era el verbo. El ser humano de finales del siglo XXI tiene la mirada de la perplejidad ante la nadería. Y yo como escritor debo mostrar esa nadería, esa mirada nihilista. El pensamiento de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI sufre distintas fisuras. Y los estudiosos comienzan a hablar de la posmodernidad, del pensamiento débil, de neovanguardia, otras vanguardias. Y todo esto yo debo conocerlo. En todo caso, pareciera estar el hombre ante un nuevo tiempo. El ser humano reflexiona ya no desde la angustia del pesimismo de Schopenhauer o de Prusso, de Camiso, de Sartre. La reflexión se genera desde un sujeto que se sabe habitante de una periferia. El Caribe, por ejemplo, es una periferia en relación con las metrópolis, las llamadas metrópolis occidentales. Es decir, Europa, los Estados Unidos. Eso que estigmáticamente, como etiqueta, se ha denominado primer mundo y tercer mundo. Como habitantes de una periferia, al sujeto de estos lugares no le interesan los grandes proyectos históricos. Menos aún los grandes relatos. Porque es la época del vacío, de la masificación de los medios de comunicación que transgreden cualquier pauta de ética, que muestra lo que los dueños de esos medios quieren mostrar, que narran las historias que quieren narrar y no las historias que se están suscitando en el mundo. Lipovetsky habla de la época del vacío, en donde no hay tragedias ni apocalipsis que resulten ser interesantes y necesarias. Dicho esto, debemos como escritores volcar nuestra mirada hacia estos géneros narrativos que en los últimos años han pululado en nuestras letras y sobre todo en nuestras redes, lo que nosotros llamamos redes sociales, que debieran ser redes virtuales. Y que por excelencia han desarrollado con cierta profusión los escritores más jóvenes, los escritores que hoy día están comenzando a escribir. La mayoría de estos escritores que participan de talleres y diplomados como estos que nosotros estamos haciendo hoy día. Hablamos de esos géneros narrativos que podemos denominar como permeables, porosos, fronterizos, proteicos, que se cruzan y se mezclan unos con otros sin que llegue a importar la concepción clásica del género. Es decir, nosotros hoy día no nos interesa hablar de un cuento clásico en el sentido aristotélico o de una novela también en el sentido aristotélico. Los discursos de hoy en día se asumen y se muestran como novela y cuento ciertamente, pero hablamos de novela corta o de cuentos, minicuentos, de cuentos brevísimos, de hiperbreves, incluso de minificción. Y es que estos géneros, lejos de su problemática teórica y de su proceso de escritura a lo largo de los últimos años, serán el motivo central de escritura de creación ficcional de las más recientes generaciones de escritores y escritores. Dejando en ello todo su universo cognitivo, todo aquello que yo sé, todo aquello que yo aprendí en lo ficcional y en ocasiones del sinsentido, de lo monstruoso o de lo más sublime. Todo aquello que yo hoy día conozco como escritor, no importa la edad, porque hay escritores de edad avanzada que apenas están comenzando a escribir hoy. Entonces, un escritor de esta época, de esta generación, estos escritores que abordan estas tendencias últimas, tienen o abordan tópicos, narran tópicos o motivos que dan cuenta de la modernidad. De los estados crisis del ser humano, de su ruptura interior, de lo corrosivo, de la angustia, de lo grotesco, de las alteridades, las ironías, lo ominoso, pero de lo apolíneo, el narcisismo, del goce estético del cuerpo, del enfrentamiento entre lo metropolitano, central, urbano y subalterno, y la noción de fisura en el tiempo y el espacio, llegando a las diversas manifestaciones en las cuales el sujeto se hace uno y múltiple desde lo fantástico o desde el absurdo, individual o socialmente, para converger en una especie de contemporaneidad que me va a mostrar a la producción narrativa venezolana actual de este siglo XXI, de estos últimos años y su diálogo con el resto de Hispanoamérica, porque va a estar dentro de eso que nosotros vamos a conocer como narrativas de las redes sociales, narrativas que van a estar dentro de los whatsapps, de los telegrams, de cada una de estas otras plataformas de comunicación. Ahora, ¿estas manifestaciones temáticas de escrituras resultan nuevas? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. Como bien apuntáramos en nuestra primera sesión, cuando nos referíamos a originalidad, nada de esto resulta verdaderamente novedoso. Pensemos en la escritura de José Antonio Ramos Sucre, de Julio Garmendia, de José Rafael Pocaterra, de Andrés Mariño Palacio, de Óscar Guaramato, Antonio Márquez Sala, Humberto Rivas Mijares, Guillermo Menesi y Alfredo Armas, solo para enumerar escritores venezolanos de la primera mitad del siglo XX y quienes ya experimentaban con la escritura, pues tenían conciencia de su papel de intelectuales o escritores. Conciencia, sabían lo que estaban buscando y el sentido que debían darle a su escritura, como debemos tener los escritores de esta generación, de esta época. Esa misma conciencia del oficio del escritor, de su trascendencia social, los llevó a ir definiendo y reconociendo características en sus escritos. Sus artificios, eso de lo que nos habla Borges, porque cada una de las estrategias que nosotros utilicemos al momento de escribir no son más que artificios para narrar una historia. Devienen en esas estrategias ficcionales a la hora de escribir. En esas estrategias nosotros vamos a conseguir la brevedad, la intensidad y la unidad en el discurso y en la historia que se narra. Es decir, en el cómo y en el qué cuento. Para la mayoría de esta valiosa generación de escritores que ya mencionamos, principio y fin debían tener una correlación y estar unidos y bien fundamentados. El principio les resulta tan importante como el final, pues ello implica atrapar al lector y dejarlo sumergido en la profundidad de la historia ficcional. Otra cosa que reconocían es que se debe escribir para construir los personajes, para darle su profundidad necesaria. Nunca se debe escribir para los amigos, ni para satisfacer egos que pueden resultar fatales, incluso mortíferos para la escritura. Debemos escribir porque tenemos conciencia de lo que estamos escribiendo. Debemos escribir porque necesitamos darle sentido a una escritura y a una época determinada, porque lo que queremos escribir nos satisface, nos llena y queremos mostrárselo porque tenemos oficio en el momento de la escritura. En las narraciones clásicas, el autor solo debía narrar los hechos y dejar al lector obtener sus consecuencias. Es decir, había que mantener el lector en suspenso, sin darle la menor oportunidad para recuperarse y luego soltarlo a su suerte, hacia el final. En ocasiones, la acción se podía dejar inconclusa para que el lector fuese más allá de la historia textual, que fuese leyendo para que aborde su propio imaginario y saque sus propias conclusiones. Eso es factible de aplicarla todo el día. No hay que darle al lector toda la información que como escritores nosotros tenemos que darle. Hay que insinuarle, hay que mostrarle, pero no darle todo. En este acto vamos a encontrar eso que más arriba denominamos intensidad, brevedad y unidad, que es, que eran, es y serán parte de las propuestas de buena parte de los estudiosos teóricos de la narrativa. Pero no siempre la narrativa corta cuenta una sola historia, como proponía el canon literario, especialmente aristotélico. Había que escribir en el cuento un solo motivo, contrario a la novela, que puede desarrollar varios motivos. Si pensamos en el cuento, por ejemplo, el carrusel del peruano Julio Ramón Ribeiro, que debe estar como tarea para que todos lo leamos, en él las historias tienden a dar paso una a la otra, como en un círculo concéntrico, un círculo en permanente giro, como la misma idea de un carrusel. Hacia los años 30 del siglo XX, Juan Emar, chileno a quien mencionáramos en otra sesión, trabajó también el encadenamiento de varios sucesos en varios de sus cuentos, en especial es el que mencionáramos como el pájaro verde. Podríamos mencionar en el caso venezolano algunos trabajos de Guillermo Meneses, en especial La mano junto al muro, y desde luego los trabajos de Borges y de Julio Cortázar. De Julio Cortázar habría que revisar todos sus cuentos, porque tiene esto, porque no es una sola cosa lo que nos está contando, porque siempre nos está llevando como por un laberinto para ver como lectores cómo salimos de él o cómo llegamos al final. Pero volvamos a esas estrategias generales y teóricas que venimos mencionando, que resultan ser la columna vertebral de este taller. Para algunos estudiosos, en la narrativa breve, cualquiera que sea el género con el cual se identifique, importa tanto el efecto de densidad, es decir, profundidad literaria, como el de instantaneidad, el de la brevedad como el de la tensión. El final debe ser como una abrupta irrupción, como algo imprevisto e inesperado, pues el final debe ser una de las características fundamentales, el todo de un buen cuento, de un trabajo de minificción. El final tiene que ser una cuestión que llegue al clímax y reviente todo de una vez. Sin embargo, hay algo más que debemos tener en cuenta. En nuestro discurso narrativo siempre debe suceder algo. Lo importante es que suceda. De lo contrario, sería una absoluta imposibilidad, como si la importancia se centra en la anécdota, en el suceso mismo, y ojo, parece contradictorio. La anécdota es importante, pero debe tener algún drama, debe suceder algo, vivir al filo y estar bien contado. El lenguaje sigue siendo importante. Por eso tengo que saber qué estoy contando y cómo lo estoy contando. En este sentido, Goy de Mopazán consideraba que la meta de todo escritor no es la de contar una historia, es decir, no es hilvanar una anécdota, ni siquiera conmover o divertir, sino llevar al lector a entender el sentido oculto y profundo de los hechos. Y ojo con esto. Hemos dicho a lo largo de este taller que toda buena historia narrativa debe tener dos historias. Una historia superficial que nos divierte, que nos entretiene, que es la general, que nosotros vamos leyendo página a página. Pero debe también tener una historia oculta, que como buenos lectores nosotros debemos descubrir y que el escritor como buen escritor, lo hemos mencionado también, con sus códigos, con sus marcas, con sus significaciones y símbolos, debe ir enseñándole, insinuándole, mostrándosela al lector sin decirle todo. Esa otra historia oculta es la que nosotros debemos saber escribir y debemos saber desentreñar. Ricardo Piglia, partiendo de Borgen, defiende esta tesis para la narrativa breve, sobre todo para la narrativa más breve. Todo buen cuento siempre debe narrar dos historias. La historia visible, que esconde a una segunda historia, que es la historia que se cuenta de distinta manera. La historia secreta es la clave del cuento que escribimos. En Venezuela, José Balsa dice que en el cuento importa tanto el efecto de densidad como el de intentanidad, el de la brevedad como el de la tensión, el de lo fantástico, la fantasía, como espejo del mundo, dice Balsa, es lo ficticio que puede y debe alcanzar sorprendente potencia. Aquí hay una nueva categoría a tener en cuenta. Dentro de lo narrado debe existir un imaginario, eso que ya nosotros hemos mencionado. Es decir, todo lo real debe ser contado o dicho de otra manera. Es decir, ficcionalizado. Debe tener quiebres o fisuras. Visto así, desde lo fantástico pueden entenderse trabajos que nosotros como escritores debemos leer. Por ejemplo, lo que escribieron Roberto Arro en Argentina, Juan Emar en Chile, Julio Garmendia, Felizberto Hernández, Pablo Palacio y Andrés Mariño Palacio, quienes se decantan por una narrativa de lo extraño. Y lo extraño es bueno abordarlo. Lo extraño se aborda a partir de las fisuras hacia las alteridades. Por todo aquello que conlleve así un encadenamiento o un desdoblamiento. Carlos Pacheco llegó a considerar que en todo cuento existe una cierta representación o mimesis entre lo real y lo imaginario. Y entre lo real y lo imaginario está la historia superficial y la historia profunda. Guillermo Menesen, en el prólogo que preparó para una antología del cuento venezolano, basado en la fastosa recopilación de las mil y una noche, afirmó que, y voy a citar textualmente a Guillermo Menesen para ya ir cerrando. Dice Menesen, se cuenta en las mil y una noche, que el califa, uno entre los muchos califas del libro, pidió una vez a su cuentista una historia jamás oída. Preguntó el recitador de relatos si había de decir una narración en la cual pudiese figurar como testigo o si prefería el soberano una composición completamente imaginada. Se cuenta en las mil y una noches que el califa respondió, Mahomet, eso no importa, yo quiero simplemente lo más maravilloso. Cierra la cita, finaliza Menesen. No conozco mejor antología de cuentos que en las mil y una noches, ni mejor definición del cuento que la que viene en el párrafo arriba descrito. ¿Por qué? Porque un buen cuento debe permanecer a través del tiempo, en la memoria del lector. Un buen cuento siempre debe tener una historia de fondo, una historia otra que me esté mostrando eso que es lo trascendente.